Esta semana, el presidente Nicolás Maduro dejó a todos boquiabiertos, principalmente a los cristianos, que conocieron un nuevo milagro. Un traspié del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras pronunciaba un discurso. Es que los presidentes hablan tanto que los actos fallidos se pueden colar en cualquier lugar. El Uruguay tiene como eslogan, como título para su presentación a nivel internacional, el de ser un país natural. Por tanto, defendemos nuestro medio ambiente, defendemos la contaminación ambiental, nos preocupa. Hay algunos que piensan que su autoridad política les da autoridad científica. Cuando hablamos del pollo, el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre. Cuando hablamos del pollo, el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre. Las relaciones entre mandatarios en ocasiones se ponen tensas y sus discusiones duran hasta que alguno se sale de sus casillas. Pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo, 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 exijo ese respeto. Por una razón además, por supuesto, por supuesto. ¿Por qué no te callas? 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 Por favor no dejando un diálogo. Los presidentes viajan mucho y llevan consigo una comitiva que está a su servicio para todo, incluso para sus caprichos. Yo recién la cargaba a mi decana, a Claudia, que la adoro. Vení, Claudia, ¿dónde estás? Claudia, vení, que te quiero mostrar. Mañana te dan el retiro, Claudia, vení. ¿Dónde estás, Claudia? Claudia, estoy con Claudia, mi decana. O sea, ellos peleaban, los guerrilleros peleaban con esto y con esto. Vení, Claudia. No quiere venir, le da vergüenza a Claudia. ¿Qué es la vergüenza? Claudia es mi decana y yo le decía a Claudia, tendríamos que traer a hacer entrenamiento. Estuvimos en la fábrica donde tomaban, venga, Claudia, le van a dar el retiro después de esto, pero no importa. Acá le tengo a Claudia, mi querida decana, que también vive en Olivos. Ella desde la Marine Journal le decía a Claudia, Claudia, le digo, cuando te vean así te van a dar el retiro. En las visitas oficiales se estila intercambiar obsequios, pero también hay quienes prefieren elegir su propio souvenir. Señores, la televisión checa emitió un informe. Se ve al presidente checo apropiándose de la lapicera con la que firmó un acuerdo con el mandatario chileno. Excelencia, presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique. ¡Ah, qué bonito! Muy buenos días, quiero en primer lugar dar una cordial y cariñosa bienvenida al presidente Bacar Klaus y a la delegación de amigos de la República Checa que nos visitó. La verdad es que la República Checa ha tenido siempre una gran participación, presencia en nuestro país. El mejor presidente que ha tenido y tiene la República de Italia es Berlusconi. Las tres mejores imágenes a la cual a Berlusconi los italianos lo quieren tanto. ¿Te acuerdas? Mujica, nuestro presidente, debería imitar a Berlusconi, pero no lo hace. Esta, esta la ve. Otra de Berlusconi. Mirá. Está como la de Lucía, pero mucho más grotesca. ¡Oh, qué bonito! Que saca... No, que lo va a perder en la ventanilla de ahí. ¡Oh, adentro! Y café, sí. ¡Ah! Y acá va muy, mirá, mirá todo, mirá, mirá una plaquita, engancha el micrófono. A la larga la vida política es muy aburrida, por lo que estos señores no pueden imitar una cabeceadita de vez en cuando. La calumnia, la descalificación, le dice a los uruguayos todos, aquí estamos. A su larga historia, tiene el corazón fuerte y joven de todos ustedes. Al vicepresidente Joe Biden, se ve que le pareció aburrida la exposición de Obama, en gran parte de la misma se quedó dormido. En el mercado aburrido, bueno, tal vez, estás en tu casa. ¡Ups! ¿Qué? 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 A fin de cuentas, los presidentes son seres humanos y les gusta hacer las mismas cosas que a los demás, aunque las hagan muy mal. Hubo una reunión de exalumnos del colegio donde iba el presidente ruso, Medvedev. En esa reunión, alguien tenía un celular. Es el movimiento inigualable y casi hipnótico del presidente ruso, Dmitry Medvedev, bailando en una reunión de excompañeros de colegio. Tanto furor causó que hasta uno de los principales programas cómicos en Rusia lanzó un concurso que se llama Baila como Dmitry. El segmento tuvo que ser editado y fue censurado por las autoridades rusas. Es el movimiento inigualable y casi hipnótico del presidente ruso, Dmitry Medvedev. ¿Qué estilo el presidente ruso? Sí, de Rusia. Estilo más del de Putin. Ellos son referentes y su opinión es escuchada por todo el mundo, incluso sobre temas en los que deberían quedarse callados. No es más argentino, una manga de ladrones del primer hasta el último, ¿entiendes? No es más argentino, una manga de ladrones del primer hasta el último, ¿entiendes? Aún no compare la Argentina con el Uruguay, usted es un ignorante absoluto de la realidad argentina y de la realidad uruguaya. All right, let's do it. All right, let's do it. Y siempre discutimos con ustedes y ustedes son un gran macañador. En vez de mirar las cosas a su país en serio, las mira al revés. Es la tragedia de los argentinos. Los argentinos se pasan diciendo a ver quién es el culpable de no ayudarnos. Y no se dan cuenta que tienen que ayudarse a sí mismos. ¿Qué le pasa a Argentina? Una manga de ladrones del primer hasta el último, ¿entiendes? All right, let's do it. Mujica recorre las calles y es particularmente accesible. Por eso nunca falta el que le dice cualquier verdura. ¿Sabés cuánto vale un kilo de zapallitos? 50 pesos. Los alimentos acá son carísimos. El aceite de soja, los alimentos, el morfe del diario. ¿Cuándo compras zapallitos? ¿Dónde compras? ¿Cuándo compras zapallitos vos? ¿Quiere que te diga? Todos los días. Compro zapallitos y ¿sabés cómo los hago? Me hace mi señora con carne picada. Salsa blanca y camón. Pero vale 50 más por la verdura más barata. Que están pagando 10 pesos el zapallito. Vamos a vengas a joder. Se acabó la joda.